Como vieron en el video anterior estoy creando un juego al estilo FNAF y ya tengo 4 personajes en el juego, Goe y Chewie, Sticky Soda, Bile Virus y Putrid Pizza, el propósito de este video es que ustedes podrán participar en este pequeño videojuego el cual tendrá que cumplir con estos requisitos y para poder ver lo antes posible pongan a su video esto. Gracias por ver el video.